Música Del capullo de una rosa sutil Al nacer un claro día de abril Ha brotado una canción para ti Llena de inspiración Paraíso empregador que eres tuyo Paraíso encantador que soy el Todo lleno de ternura y amor Para mi corazón Eres algo que soñé en mi vida Como una ilusión querida Que ha nacido para mí Sueño 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 con tu lindo cojo Que quiero ver a mi antojo Para así poder vivir Dame un poquito de tu amor Dame un pedacito de miel Déjame decirte con fervor Para la gloria poder Nunca, nunca dejaré de amarte Nunca, nunca he de perderte En mi corazón Nunca, nunca he de perderte Dame un poquito de tu amor Dame un poquito de tu amor Dame un pedacito de miel Déjame atirte con fervor Para la gloria poder Para la gloria poder Nunca, nunca dejaré de amarte Nunca, nunca he de perderte En mi corazón Nunca, nunca he de perderte Muchas gracias Muy amables Gracias